Uno de los deportistas más destacados en el squash, David Costales, participó en el US Open en Nueva York y se ubicó entre los 9 jugadores de un total de 95 competidores en su categoría, la sub-13. En total participaron más de 1.100 deportistas en distintas categorías. Así es, terminamos el año con el US Open, que es el segundo torneo juvenil más importante del mundo y gracias a Dios con una alegría muy grande por haber conseguido un lugar dentro de la premiación. El noveno puesto, pero solo perdimos con el número uno. David ganó sus tres primeros partidos y en el cuarto encuentro se enfrentó a la siembra número uno del torneo sub-13, el británico Sam Todd, con quien perdió 3 a 0. En el repechaje se impuso a los representantes de Estados Unidos y Canadá por 3 a 0. Y en el tercer partido se enfrentó a Egipto, donde ganó con un marcador apretado de 3 a 2. La verdad este torneo es mi tercer torneo en esta clase. Es un torneo prácticamente mundial, uno de los tres más difíciles de todo el mundo a nivel junior. En este torneo la verdad me fue muy bien, ya que conseguí ganar un reconocimiento del noveno lugar. Solo he perdido un partido en este torneo y fue contra la siembra uno, el cual quedó campeón. El siguiente reto internacional para el squash ecuatoriano es la participación en el campeonato panamericano a celebrarse en Cartagena el mes de febrero.